La lucha es una sola y porque entendemos bien, porque lo vivimos día a día y porque nos sentimos y nos identificamos como clase trabajadora. Sabemos lo que es ser oprimidos, pero por sobre todo sabemos lo que es ser explotados. En Brasil, 12 mujeres son assassinadas por día. Somos el sétimo país que más assassina mujeres y claramente por una cuestión de género. Existe vínculo de los compañeros, la mujer es assassinada dentro de casa. Hoy en día, las mujeres ni el derecho de maternidad están teniendo. Porque la primera gravedad es hasta que es muy aceptable. La segunda, solo sabe hacer hijos. Eso es la palabra de director de empresa. Por qué? Porque no quiere garantir la licencia de maternidad. Nuestro sindicato, ya hace un tiempo, viene construyendo esta cuestión que garantimos 180 días de licencia de maternidad. A gente garantimos 30 meses de auxílio-crédio. Son cuestiones que ayudan a mujer a estar en el mercado de trabajo, con todas las dificultades que a gente tiene. Y estas oratorias. Los que estudianjas pueden transformarse. Muchas de todas las mujeres, incluso, culturalmente, ser criadas como casi un apéndice del hombre y no se vren como protagonistas de su vida. y capaces de transformar la sociedad, el mundo en el que vivan. La gran parte de la exploración económica de las mujeres trabajadoras está basada en esta noción de que el salario puede ser complementario, de que lo que hace es desvalorizado, de que el trabajo doméstico no vale. Entonces, una serie de elementos que justifican la exploración económica son basados en el debate, en la justificativa de la opresión. Tenemos un trabajo muy grande, muy grande, empezando a dar base aún para la mujer se sentir empoderada, digamos así, en el sentido de que ella sea protagonista y capaz de ocupar espacios, de hablar, de transformar y de organizar.